Nosotros ha sido un inmenso placer haber compartido con todos ustedes en la noche de hoy Muchísimas gracias, thank you very much God bless you Que Dios los bendiga siempre Nos tenemos que retirar Pero ahora si nos vamos a oye, pero que paso Y que vaina es Y que You see that, my friend, you see that Oh my gosh, you know Ok, ok Empieza el aplauso, no aplausos por aquí Aguantame aquí Manece el vivo Obvio Aplausos 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 Cuando llegue el temporal, que se va a los hormoninos Cuando llegue el temporal, temporal, temporal A la vida es temporal, temporal, temporal A la vida es temporal, que se va a los hormoninos Cuando llegue el temporal, que se va a los hormoninos Cuando llegue el temporal Vamos a hacer una cosita Fruta, 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 fruta La playa de las mujeres que bonito y y Qué bonita montera, qué bonita montera, en todas partes se la fue。 Qué bonita montera, y en el centro tiene una estrella. Qué bonita montera, qué bonita montera, y en ustedes les doy una estrella. Qué bonito montera, y en el centro tiene una estrella. Quiero ir bandera, bandera, bandera Bandera, bandera, bandera Muchísimas gracias ¡Esto es!